Para Rogelio Salmona, la ciudad era la expresión cultural de una sociedad. La principal responsabilidad del arquitecto era incrustarse en esta especie de corriente colectiva histórica en la cual la arquitectura se cosía con la ciudad en una simbiosis que permitía la vida colectiva. En medio de todo lo que nos deja Rogelio como fundamental, lo más valioso y lo que puede seguir incidiendo en la ciudad es esa postura hacia lo público. Cómo la arquitectura puede proponer espacios públicos que terminan enriqueciendo la ciudad. Muchos arquitectos en América Latina han entendido esta condición de la arquitectura en su relación con la ciudad. La ciudad verdaderamente viva es presente esa ciudad que resulta de la construcción colectiva de años y de siglos. La ciudad se hace a través de recorrer diferentes espacios que te va enriqueciendo con diferentes cualidades. El paso. Y eso es lo que realmente termina volviendo poético el recorrer la ciudad y el descubrirla. Salmona pensaba una serie de cosas que también las pensaban otras personas. Entonces pensábamos que si teníamos alguna cultura arquitectónica con sentido, tenía que ver con las ideas que representaba Rogelio Salmona. En este momento queremos hacer un premio que reconozca justamente en la arquitectura esos valores por los cuales hemos querido luchar nosotros. O sea, una arquitectura que además de tener esas calidades estéticas, tenga una relación con la ciudad y enriquezca a los habitantes de la ciudad donde se implanta. Es para incentivar esa idea, que es la idea de Rogelio Salmona, que es la idea de la Fundación Rogelio Salmona, que se establece el premio Rogelio Salmona Arquitectura. Cuando Rogelio Salmona hizo, por ejemplo, las torres del parque, sus clientes específicos no eran los habitantes de las torres del parque, eran todos los ciudadanos. Rogelio quería, con su arquitectura, mejorar las condiciones de habitabilidad de sus moradores. La arquitectura finalmente es un servicio que se hace a una comunidad, para darle una respuesta exacta en sus necesidades tanto funcionales, pero sobre todo en sus anhelos, porque lo importante son los anhelos que tiene la sociedad. Gracias. 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 Gracias.